Hay que hacer que nos corresponde a los órdenes de gobierno y a los poderes públicos para retomar el dinamismo que tiene nuestro país. Hoy amanecimos con una noticia muy interesante. México ocupa el sexto lugar como país con mayor confianza para la inversión directa extranjera. Este es un dato extraordinario que implica una oportunidad en este contexto de la relocalización de las empresas que se dan por la disputa entre China y Estados Unidos. Esta relocalización que está haciendo que la inversión directa extranjera llegue a México y a Puebla, hay que aprovecharla. Y Puebla tiene una ventaja mayor. Puebla tiene una ventaja mayor porque Puebla es la puerta de entrada al sur sureste del país. Y han sucedido muchas cosas en el sur sureste del país. Una de las cosas que más trascendencia tiene para nuestro desarrollo económico es la puesta en marcha del tren interoceánico. Yo ya lo recorrí desde Salina Cruz hasta Coatzacoalba. Y el tren interoceánico se convierte en una ventaja de oportunidad que puede poner a Puebla como el proveedor más importante del sur sureste que va a tener comunicación con Europa y Asia. ¿Por qué es importante subirnos, que Puebla se suba al tren interoceánico? Porque en el continente americano solo existía un canal, el canal de Panamá. Y ustedes saben lo que representa comercialmente en el mundo el canal de Panamá. Se estima que en los próximos 10 años el canal interoceánico del Istmo de Tehuantepec, del cual Puebla tiene la puerta de entrada, va a traer entre el 15 y hasta el 20% del flujo de mercancías y actividades comerciales que hoy tiene el canal de Panamá. No.